Safari Presidencial ¡Gracias! Un día exitoso para haber alcanzado la primera meta en esta graduación Lo presentamos como Hijo de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Y antes de meditar, su palabra Padre Nuestro, ¿no qué estás? Que no sea la verdad Hacia el reino que por ti se dio Llega junto a nuestro corazón Que el amor que tu Hijo conoce hoy El amor es fecha por nosotros Y la mano de tu mano como señal de fe Decirlo para dar el nuestro que estás en el cielo Santificado sea el nombre Ven a nosotros, tu reino Arrasando voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pánico de cada día Pero perdona nuestras gracias Como nosotros también perdonamos a los que nos sufren No nos dejes caer en la tensión Y líbranos tu cuerpo Amén Llega junto a nuestro corazón Llega junto a nuestro corazón Profe, mirando la cámara Aspira a participar en una empresa Importante del Perú Agradece a Dios Por permitirle haber llegado A este gran momento importante de su vida Agradecimiento a sus padres Padrinos Por ese cariño Y apoyo incondicional Agradece a sus padres Y las personas que me han apoyado En todo momento Agradece a sus padres Adiós por su guía en el proyecto de su carrera Un fuerte aplauso para que cuando con ríos han venido a Alex y Moby agradecen sus padres porque gracias a ellos ha logrado conseguir uno de sus sueños A sus padres por su gran confianza a sus amigos y profesores Un fuerte aplauso para el gobierno nacional Nuestra Señora de la Mercedes Aspira a desempeñarse con ética y produccionalismo Agradece a Dios a sus padres, a su esposo e hijo quien es el autor y el motivo principal de su vida Agradece a Dios por haberme permitido estar aquí Agradece a sus padres por todo su apoyo ahorita Cada uno de sus sueños y objetivos en su vida Agradece a Dios a sus padres por sus esfuerzos y sobre todo a sus compañeros Agradece a Dios por todo lo que le ha podido dar en su vida a sus padres y gracias a ellos por su apoyo y consejos ha logrado culminar su carrera profesional Un fuerte aplauso para el que le ha podido dar en su vida Un fuerte aplauso para el que le ha podido dar en su vida Agradece a Dios a sus padres, a su familia a sus maestros y amigos que siempre lo apoyan Un fuerte aplauso para el que le ha podido dar en su vida Agradece a sus padres por su gran apoyo y esfuerzo a su esposo Cristian, que le ha brindado a recibir su apoyo incondicional. Agradece a su esposo Cristian, que le ha brindado a recibir su apoyo incondicional. Agradece a Irma Mendoza de Córdoba, que le ha llegado a cumplir todas sus metas como profesional y seguir esforzándose día a día. Agradece a su madre y su familia por su gran apoyo. Estudia su maestría y doctorado. En primer lugar agradece a Dios por este gran momento en su vida, a sus padres, a su hermana, a sus hermanos, a sus compañeros en general. Agradece a sus padres, hermanos, por su gran apoyo en estos momentos y durante toda su carrera profesional. Gracias. 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 Dulce al divino Padre Celestial por brindarle esta gran alegría en su vida. Gracias también a sus padres por su esfuerzo y su satisfacción alでもla. en el grado seminario aspira a seguir creciendo profesionalmente hasta tener su maestría agradece a Dios por guiarlo en estos grandes momentos en su vida a su familia por su gran apoyo y amor condicional, a su pareja también por su comprensión y su alerancia corte el aplauso para grabar a ser un excelente profesional para pensar en metas y objetivos y lograr ser feliz agradece a sus padres a sus amigos por este gran momento que está viviendo especial en su vida a Teo por su apoyo y condicional por su amor y por su amor que está viviendo los 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 ahora los 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 ¡Ahora sí! ¡Que viva la promoción! ¡Guau! Me dijeron que dentro de la promoción había bastantes chicas bonitas Pero no creí que iban a exagerar, por Dios Muy buenos días, chicas ¿Están felices? Chicos, chicas de la promoción ¿Están felices? ¡Ay, qué alegría! Escuchen y van a ver realmente ¿Quiénes son los más felices esta mañana? ¡Papitos, están felices! ¿Ya? Ellos están más felices que ustedes Por sólo una razón Por fin mi hijo terminó la universidad Podré comprar trabajo Y se podrá ir de la casa ¿Es verdad o no? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca había llorado Ni menos de dolor Ay, nunca había tomado Ni menos por un amor Porque me haces llorar Porque me haces llorar Y tenemos las... ¡A la una! ¡Despacio, despacio! Póngase el guirrete Señorita ¡A las dos! ¡Y a las... ¡Tres! ¡Qué viva la promoción!